Va a ser secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Toda la experiencia, toda la experiencia. En efecto, a él le tocó la negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en el tiempo del expresidente Trump, que es un hombre fuerte, de carácter, pero también visionario. Y primero decía que no quería el Tratado, que quería cerrar la economía de Estados Unidos y se fue convenciendo, porque ya lo dije, con un hombre con visión, de que hacía falta mejor abrir la economía de Estados Unidos y agruparnos tres países del continente americano, Canadá, Estados Unidos y México.